Música Música Quedadante Bueno Tranquilo Como viene Como viene Quedadante No quedarse con él Bueno, bueno Tranquilo Bueno, bueno Quedadante Más tranquilos Música Música Quedadante Música bueno en adelante bueno para uno a ver unirse la cámara para acá del frente conmigo en ese lado a ver atentos los mandos a lo que se os pida le ponemos un top bonito esto y elegante hacia atrás hacia adelante hacia adelante hacia adelante hacia adelante Más tranquilos ustedes ese es el sol que quiero se mantiene ese sol y ah 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 ¡Gracias! 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 Un poquito más Un poquito más ¡Mierda otra! ¡Banquero, ché! ¡Penpararse ahí! ¡Gracias!